Avanzamos con la humanidad, a tu lado, visibilizando la labor de los farmacéuticos, impulsando su avance profesional para cuidar de la salud de la comunidad, innovando para ofrecer los servicios de una sanidad del siglo XXI. Ahora empieza la revolución, y esta historia es imposible sin ti. La tecnología cambia el mundo y la manera de relacionarnos. Ha llegado la hora de transformarnos por dentro y por fuera para atender los nuevos desafíos. Todos formamos parte de este cambio. Somos profesionales comprometidos, innovadores y cercanos. Avanzamos con paso firme, impulsados por nuestra vocación de servicio. Escuchando, aconsejando, ofreciendo confianza y familiaridad. Buscando nuevas soluciones de atención y asistencia farmacéutica en España. La verdadera revolución nace dentro de uno mismo. Miramos al futuro. Somos asistenciales. Somos sociales. Somos digitales. Somos farmacéuticos.